¡Hola gente! ¿Cómo va? Bienvenidos de nuevo a este canal, 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 que es Metal Warrior Games. Hoy vamos a tener un video muy particular, no es un video con un juego, pero sí tiene relación a ello. Lamentablemente debo informar de que la serie de Naruto por el momento, aunque sea, no la voy a poder seguir, grabé hasta el rescate del Kasekage, ayer iba a capturar el resto del Naruto Ultimate Ninja Storm 2, iba a capturarlo todo entero, así ya íbamos adentrándonos en el 3 y luego en el 4, que ya me dieron la ki, pero bueno, lamentablemente esta porquería que se llama Mijica HDKX, no anda, dejó de andar, la enchufé y dijo no quiero andar más, probé actualizar el firmware, probé reseteándola, probé enchufándola, desenchufándola, cambiando de puerto HDMI con la notebook, probé con todo lo habido y por haber, busqué en internet la solución y agarré y el único que le pasó el mismo problema dijo, ah no, bueno, yo agarré, fui a donde la compré y me la cambiaron. Lamentablemente ese chabón vive en otro país, donde las cosas funcionan un poco de otra manera. Mira, acá obviamente la garantía de esto era, mirá, la garantía es con el fabricante 6 meses, pero esto ya pasó los 6 meses y con nosotros es 3 días, probalo, si no anda, te jodes, si después. Entonces no hay cambio y comunicarse con el fabricante es un dolor de huevo, así que hasta que no tengo una capturadora nueva no puedo seguir con los juegos de Play 3, los de Play 2 ni los de Sega en la consola original y Play 1 tampoco, obviamente, pero, pero, por ejemplo, con la serie que quedó colgada, que es Naruto Ultimate Ninja Storm, quiero que decían ustedes en los comentarios de este video, pongan, sí, esperamos a la capturadora para que siga la serie, o no, seguí adelante, pegamos un salto, nos comemos el Naruto Ultimate Ninja Storm 2, no lo hacemos, o sea, lo hacemos más adelante cuando consiga una capturadora. No les estoy pidiendo plata porque no me interesa, yo esto lo hago porque me gusta, lo hago porque disfruto, obviamente está el partner porque me ayuda justamente a comprar juegos originales para no usar juegos truchos, porque no me gusta usar juegos truchos, porque no corresponde, porque hay gente que labura haciendo los juegos, pero bueno, nadie me está yendo por la rama. Hasta que pueda comprar una capturadora nueva, si es que me sale mucho laburo, porque sale en un huevo, puedo grabar el Ultimate Ninja Storm 3 desde la PC y puedo grabar Revolution también que lo tengo en PC, voy a estar sacando una review de justamente Naruto Ultimate Ninja Storm 4 fin de semana o el lunes, y nada, gente, quiero que ustedes comenten en los comentarios de este video, ¿qué hacemos? Esperamos que compre una capturadora para seguir la serie o mando derecho al Ultimate Ninja Storm 3 y cuando consiga la capturadora grabo lo que faltaba del 2. Después, por otro lado, iba a grabar también el Shadow Sons de Colossus, que me lo prometo, prestó la gente de Shigoku para jugarlo en la Play 3, pero sin capturadora no lo puedo grabar, así que estamos fritos. Traté de conectar la Play 3 a través de acceso remoto desde la PC, no sirve y nada. Y la Play 2 y Play 1 no las puedo capturar sin esta capturadora, o sea, sin una capturadora decente que grabe con más o menos calidad, así que nada, iba a grabar también el Manhunt de Play 2, por suerte el juego salió para PC, así que lo voy a estar grabando en PC la serie, va a salir todos los días como los Warriors. Pero bueno, mientras tanto, PlayStation 3, PlayStation 2 y PlayStation 1, no voy a poder estar grabando videos, lamentablemente. Puedo jugar en la de Play 1 emulado, pero no es la gracia, la gracia es jugarlo de la consola original. Los sábados de SEGA, que los iba a grabar con la SEGA directamente hasta que no consiga la capturadora, no voy a poder jugar los de la SEGA, vamos a seguir jugando los emulados. Gente, desde ya quiero agradecerles muchísimo a las 19.000 personas que están siguiendo este canal, es muchísimo. Ustedes saben que yo hago juegos retro, no suelo hacer juegos nuevos, o suelo hacer juegos nuevos que me llaman la atención y que digo, che loco, mira, este juego vale la pena mostrar. Gente, es muy importante por eso que compartan los videos, si se suscriban, denle like y lo sugieran. Disculpen que hago un video así, no me gusta hacer este tipo de videos porque a mí me gusta hacer un video mostrando algo y haciendo algo, pero bueno, creo que por respeto a ustedes que están siguiendo las series, que tenían ganas de que saquen las series de Yausos de Colossus o también mismo de Naruto, que lo siga. Nada, era importante avisarles que va a estar este pequeño problemita hasta que lo resuelva, que no sé cuándo va a ser, si va a ser acá a un mes, dos meses, depende del laburo que me salga en el medio. Y para los que preguntan por qué digo, canal, 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 cada vez que arranco un video, es porque en una transmisión éramos tres personas, yo dije canal, otro dijo canal, otro dijo canal, y quedó así. Entonces ya quedó como el saludo del canal, 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 y estoy repitiendo mucho canal, justamente por eso, canal. Recuerden que lunes, miércoles y viernes sale GTA, sábado, sábado de SEGA, domingo salen juegos de NES, de lunes a viernes va a estar saliendo la serie de Manhunt, y después vamos a ir viendo qué juegos seguimos jugando. Seguramente grabe el especial del bully que me están pidiendo hace mucho, ese no me olvide gente, vamos a estar jugándolo. Y bueno, y Naruto, depende de ustedes si quieren que sobreviva Naruto o no, si esperamos a la capturadora o no. Así que comenten, recuerden comentar abajo si quieren que esperemos a la capturadora, no sé cuándo va a ser, o si arrancamos del 3 y después grabamos el 4 de corrido. Así que nada gente, nos vemos en otro video de este canal, 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 que es Metal Warrior Games. ¡Chao, loco!